Grupo Genasa surge en 1981 con Jesús Navarro que se licencia como abogado y enseguida se encarga de llevar gestiones y vincularse con profesionales, empresarios, entonces empieza a atender necesidades de clientes que se va encontrando de pequeñas empresas profesionales, muy profesionales en su sector, pero que no controlan de la gestión de una empresa. En aquella época se trataba de cumplimentar las obligaciones fiscales, contables que empezaban a surgir en las empresas y dar solución a esto. Hoy en día va más allá, hoy en día nosotros nos tenemos que implicar con el cliente, tenemos que prever lo que le puede ser más interesante e implicarnos con los resultados de la empresa, entonces ha evolucionado de asesoría a consultoría de empresas. Nosotros damos unos servicios 360 grados, esto quiere decir que no nos conformamos con laboral, fiscal, contable, sino abarcamos todas las necesidades que la empresa, que la PyME, en este caso en concreto, no estamos muy especializados en PyMEs, puede necesitar. Hablo de servicios de comunicación, de marketing, servicios jurídicos, servicios mercantiles, lo que puedan necesitar. Nuestro reto para el presente y el futuro, porque presente y futuro casi se confunden, cambia todo demasiado rápidamente, es adaptarnos a la tecnología, o sea, ser digitales, ser eficaces, aprovechar lo bueno de este cambio, pero sin perder la esencia y la esencia nuestra es el contacto con el cliente, el cliente.